Hola amigos conspiranoicos, el día de hoy les traemos un nuevo y muy interesante episodio, esta vez vamos a enlistar algunas películas muy buenas e interesantes, muchas de ellas son poco conocidas, sin embargo, son bastante buenas, si no las has mirado, te recomendamos que les des una oportunidad, sin más preámbulos, vamos a ello, patas galácticas a la obra. El día de hoy existe una enorme cantidad de películas, muchos son espectaculares éxitos como Avengers, Spiderman, Doctor Strange, Venom, Black Widow y muchos más, también tenemos brillantes filmes como Roma, Parásitos, Nomazland e incluso Soul y otras más, sin embargo existen otros títulos menos conocidos, pero que son igual de buenos o incluso mejores, en nuestro episodio de hoy vamos a mencionar algunas de estas películas que pocos conocen o de las que poco se habla, pero las cuales tienes que ver. El Imperio del Sol El Imperio del Sol es una película bélica estadounidense del año 1987, fue dirigida y producida por Steven Spielberg y está basada en la novela homónima de J.G. Ballard. La película está protagonizada por Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson y Nigel Havers. La película narra la historia de Jamie Jim Graham, un niño británico que durante la Segunda Guerra Mundial pasa de vivir en una familia acomodada en Shanghai a convertirse en prisionero de guerra en un campo de concentración japonés. Es una película bastante buena con una excelente producción y un excelente vestuario, si eres fanático de las películas bélicas que se llevan a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, este título no puede faltar en tu colección. Christian Bale hace un gran papel y el tema principal de la película te dejará sin duda cautivado. Expreso de Medianoche Es una película del año de 1977, ganadora de varios premios internacionales. Fue dirigida por Alan Parker y contó con Brad Davis e Irene Miracle como actores principales. El guión fue realizado por Oliver Stone. El film está basado en un hecho biográfico real ocurrido en 1970. Trata sobre la historia de Billy Hage, un joven estadounidense que fue detenido por posesión de hachis en el aeropuerto de Estambul, Turquía. Fue condenado a 30 años de prisión por tráfico de drogas. Durante su encierro, fue sometido a vejaciones en un ambiente infrahumano. Después, logró escapar a Grecia donde fue detenido y deportado a los Estados Unidos. Billy escribió el libro homónimo en que está basado el film. Es un excelente título con una producción increíble y un tema espectacular. Es un clásico que no te puedes perder. Equilibrium Otra película protagonizada por Christian Bale es un film norteamericano de ciencia ficción del director Kurt Wilmer, producida en el año 2002. En un futuro no muy lejano, la sociedad está cayéndose a pedazos. Para poder salvarla, los líderes mundiales decidieron crear una sustancia llamada Procium 2, un fármaco cuyo consumo es obligatorio por ley y el cual suprime las emociones humanas. Por lo que cualquier tipo de expresión, como la música, la poesía o la pintura, eran ilegales y a quienes se les encontrara sintiendo o en posición de alguno de estos objetos, sería condenado a muerte. Al mismo tiempo, varias personas se oponen a vivir bajo el yugo de los líderes. Han decidido tratar de conservar todas las creaciones humanas del pasado y no consumir la sustancia Procium 2. Para poder contrarrestar a estos renegados, los líderes han decidido crear a los famosos clérigos, soldados de élite que se dedican a buscar a los renegados, quienes se ocultan en distintos puntos, sitios de seguridad donde se conservan los vestigios del pasado humano y los cuales los clérigos deberán destruir. Estos famosos soldados de élite son entrenados desde niños en un arte de pelea basado en las matemáticas y que los hace letales. La historia se centra en uno de estos clérigos, catalogado como el mejor, quien en determinado momento comienza a dudar acerca de si lo que están realizando sus líderes es lo correcto. Es una película bastante buena, muy poco conocida y la cual deja un gran mensaje. También está llena de acción y de espectaculares peleas, sin duda un film que no te va a decepcionar. Sueños de Fuga Probablemente hayas escuchado acerca de Sueños de Fuga recientemente, puesto que fue incluido en el catálogo de Netflix y ha tenido una gran campaña de publicidad. Sin embargo, Sueños de Fuga es un film estadounidense que data del año 1994. Es protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. La película nos lleva al año de 1947, cuando Andrew Andy Dufresne, un prominente banquero, es juzgado por el homicidio de su esposa y de un hombre con quien ella tenía una aventura. Andy insiste que es inocente, sin embargo, las pruebas y el motivo del asesinato son suficientes para que lo encierren en la prisión estatal de Shao Shank, prácticamente condenándolo de por vida. En prisión, Andy se redescubre y crea lazos de amistad que jamás hubiera imaginado. Es un film bastante emotivo, con excelentes actuaciones y una increíble producción. Si aún no la has visto, ¿qué estás esperando? No te vas a decepcionar. Psicosis Es una película estadounidense del año 1960, de los géneros terror y suspenso. Fue dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Anthony Perkins y Vera Miles. Está basada en la novela homónima de 1959, escrita por Robert Blush. Considerada el día de hoy como una de las mejores películas de Hitchcock y elogiada como una obra de arte cinematográfico de la crítica internacional. Psicosis también ha sido aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine. Psicosis combina un poco de todo, terror, suspenso e incluso drama y miedo. Es un clásico que no te puedes perder. El éxito de la película ha llevado a producir varias secuelas, una película para televisión, una serie de televisión llamada Bates Motel e incluso varios reboots. Ben-Hur es una película estadounidense del año 1959, de los géneros épico y dramático. Ambientada mayormente en la provincia romana de Judea en tiempos del emperador Tiberio. Fue dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston. Es una adaptación de la película muda del mismo título del año 1925. Ben-Hur está basada en la novela homónima escrita por Lewis Wallace en 1880. Ben-Hur contó con el mayor presupuesto que hasta entonces había tenido cualquier película, superior a los 15 millones de dólares estadounidenses. La cinta obtuvo la cifra récord de 11 premios Oscar, entre ellos a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto. Es un clásico que no te puedes perder. Cuenta con una increíble producción y un tema espectacular. Atrapado sin salida O también conocida como One Flew Over the Cuckoo's Nest Es una película de comedia dramática psicológica del año 1975, basada en la novela homónima de Ken Kesey. Está protagonizada por Jack Nicholson, Louis Fletcher, Danny DeVito y Christopher Lloyd. Los productores decidieron rodar la película en el Hospital Estatal de Oregon, un hospital psiquiátrico real, el cual aún funciona en la actualidad. Fue ganadora de numerosos premios internacionales. La película trata sobre el criminal de nombre Randy McMurphy, quien es trasladado a un hospital psiquiátrico en el año de 1963. El criminal en realidad no está mentalmente enfermo. McMurphy finge locura para evitar el trabajo duro y cumplir el resto de su condena en un ambiente relajado. Es por ello que hace todo lo posible para ser trasladado a dicho hospital. Durante la película ocurre una serie de situaciones, algunas muy graciosas y otras muy dramáticas. Es un film clásico del cual no te puedes perder. Doce Monos Dirigida por Terry Gillian, inspirada en la película Le Jete de 1962, interpretada por Bruce Willis, su personaje de nombre James Cole, vive en un mundo post-apocalíptico y se ofrece como voluntario para un experimento científico que tiene como finalidad viajar al pasado, para saber qué provocó la situación en la que se vive en el futuro. Entre 1996 y 1997, la superficie de la Tierra había sido contaminada por un virus tan poderoso que obligó a la población superviviente a viajar bajo el suelo. Con el fin de ganar una indulgencia, Cole solicita a los científicos ser enviado peligrosas misiones al pasado para recolectar información sobre el virus, supuestamente liberado por una organización terrorista conocida como el Ejército de los Doce Monos. La película recibió alabanzas de la crítica tras su lanzamiento y recaudó 168 millones de dólares a nivel mundial. Brad Pitt recibió una nominación al Oscar al Mejor Actor de Reparto y ganó un Globo de Oro en esa misma categoría. Otro clásico que no te puedes perder. Perros de Reserva Es una película estadounidense del año 1992, dirigida y escrita por Quentin Tarantino, siendo esta su debut como director. Perros de Reserva incorpora muchos temas y estéticas que se transformarían y se darían a conocer como sellos propios de Tarantino como director y guionista. Es una película a la cual encontrarás una cierta similitud con Pulp Fiction, mejor conocida como Tiempos Violentos. Sin embargo, el fin no se introduce a un mundo agresivo y oscuro, en el que un grupo de asaltantes tendrán que buscar la forma de escapar de la policía. Es un título no muy conocido, pero si te das el tiempo para verla, seguro la disfrutarás. Thelma y Lewis Thelma y Lewis es una película estadounidense del año 1991, ideada y escrita por Callie Howley y dirigida por Ridley Scott. Así es, el mismo director de Alien. Protagonizada por Gina Davis como Thelma y Susan Sarandon como Lewis, en este film aparece el actor Brad Pitt en su primer papel importante en Hollywood. La película ganó un Oscar en 1991 al Mejor Guión Original. La historia estuvo a punto de no ver la luz, ya que en su guión suscitaba una importante desconfianza entre un buen número de productores y directores. Principalmente, era la temática abordada, lo que costaba que los estudios aceptaran, en particular, la antológica escena final que contrastaba con el final feliz, clásico de Hollywood. Incluso, cuando se estrenó, la película generó una intensa polémica en Estados Unidos, básicamente porque mostraba a dos heroínas que respondían con armas a la violencia machista. Sin embargo, la cinta, situada en la intersección de varios géneros cinematográficos, hoy es considerada un clásico que ha llegado a influir en otras películas y obras de arte y se ha convertido en un hito del movimiento feminista. Sin duda, este film te va a encantar. The Truman Show También conocida como The Truman Show o Historia de una Vida. Es una película estadounidense del año 1998 de comedia dramática y ciencia ficción dirigida por Peter Weir y escrita por Andrew Nichol. Este film está protagonizado por Jim Carrey en el papel de Truman Burbank, un niño adoptado y criado por una corporación dentro de un show televisivo de realidad simulada que se centra en su vida hasta que descubre la verdad y decide escapar. El film fue un éxito en taquilla, recibió elogios por parte de la crítica cinematográfica y fue candidato a los premios Oscar, Globo de Oro, BAFTA y CETUR. The Truman Show ha sido estudiada como tesis en cristianismo, metafilosofía, realidad simulada, existencialismo y telerealidad. Si no la has visto, no te la puedes perder. Better Off Dead Es una película de comedia adolescente surrealista del año 1985, escrita y dirigida por Savage Steve Holland. Está protagonizada por John Cossack como el estudiante de secundaria Lane Meyer, quien, después de que su novia rompiera con él poco antes de Navidad, decide quitarse la vida. La película trata sobre los múltiplos intentos del personaje en suicidarse y la manera cómica en la que se ven frustrados sus planes. Durante el film, el personaje se redescubre y madura, logrando así encontrar lo que siempre añoró. Si bien, la película no fue un éxito comercial o crítico en el momento de su lanzamiento, Better Off Dead ha sido considerado desde entonces como un clásico de culto. Poco conocida, sin embargo divertida y grandiosa, es un clásico que te recomendamos. Dark City Dark City Dark City También conocida como Ciudad en Tinieblas Es una película de ciencia ficción del año 1998, escrita y dirigida por Alex Proyas, protagonizada por Rufus Sewell, Keith Sutherland, Jennifer Connelly y William Hort. Sewell interpreta a John Murdoch, un hombre que sufre de amnesia y que se encuentra acusado de asesinato. Murdoch intenta descubrir su verdadera identidad para limpiar su nombre mientras se escapa de la policía y un misterioso grupo conocido como Los Ocultos. La mayor parte de la película fue filmada en Fox Studios Australia y estuvo producida en conjunto por las compañías New Line Cinema y Mystery Club. El estudio tenía dudas sobre si el público entendería la drama, así que solicitó a Proyas que agregara una voz en off en la introducción que la explicara. Se estrenó el 27 de febrero de 1998 en Estados Unidos y recibió resultados bajos en taquilla y críticas mixtas. Después de su estreno, la película recibió nominaciones a los premios Cetur y Hugo con la ayuda del crítico Roger Ebert y las proyecciones domésticas. Se ha transformado en un clásico de culto. Desde la época de su estreno en los cines, algunas reseñas de críticos y estudiantes han reconsiderado el significado de la película. Es un film casi desconocido pero que sin duda vale la pena mirar. Memento, también conocida como Amnesia, es una película estadounidense de suspenso del año 2000 dirigida por Christopher Nolan, así es, el mismo director de Batman. Y protagonizada por Guy Pearce, Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano. La película fue nominada Globo de Oro al Mejor Guión y a dos Oscars. El guión de Christopher Nolan está basado en un relato llamado Memento Mori, en latín Recuerda que vas a morir, escrito por su hermano Jonathan y publicado al año siguiente, en 2001. Una de las mayores peculiaridades de esta película reside en su línea temporal, contada mediante constantes analepsis y prolepsis, mostrando según avanza la película las causas de lo ya visto, en vez de sus consecuencias. Entre estas, hay escenas en blanco y negro que progresan en orden normal, pero intercaladas en la historia. Al llegar al final de la cinta, se unen. Pudiera llegar a causar algo de confusión, sin embargo, Memento es un film grandioso que pocos conocen. Sunshine, titulada Sunshine o Alerta Solar. Es una película británica de ciencia ficción del año 2007, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Cillian Murphy, Ross Byrne y Chris Evans. En el año 2057, el sol está muriendo y junto a él, la humanidad. Una teoría indica que lanzando una bomba nuclear del tamaño de la isla de Manhattan, se podría reactivar el sol. Así que se envió una nave llamada Icarus 1 a detonar una bomba, pero falló por razones desconocidas. Siete años después, es enviada una segunda nave, la Icarus 2, a la que se encomendó la misma misión, pero a diferencia de su predecesora, esta era la última oportunidad de salvar a la humanidad, pues la bomba fue construida con todo el material fisionable restante en la Tierra. Es un film grandioso que combina suspenso y acción así como ciencia ficción. Casi pasó por alto entre varios títulos de mayor renombre, sin embargo, si tienes oportunidad de mirarla, no te la pierdas. No Country for Old Men o también conocida como Sin Lugar para los Débiles. Es una película estadounidense del año 2007, escrita, dirigida, producida por los hermanos Coen, basada en la novela No es país para los viejos de Cormac McCarthy. La película es protagonizada por Tommy Lee Jones, Javier Bardem y Jules Broly. Narra la historia de un hombre que se topa con una fortuna que no le pertenece, lo que genera un drama que entrelaza los caminos de tres hombres en el desértico paisaje del oeste de Texas en los años 1980. Reaparecen temáticas de destino, conciencia y circunstancias que los hermanos Coen habían tratado previamente en Bloat, Simple y también en Fargo. Aunque cuenta con actores de gran renombre, esta película casi no se mencionó al momento de estrenarse. Sin embargo, hoy día es un film grandioso que no te puedes perder. Hit, también conocida como Fuego contra Fuego. Es una película policiaca estadounidense del año 1995. Escrita, producida y dirigida por Michael Mann y protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer. El ex convicto Neil McCauley, protagonizado por De Niro, es un astuto criminal que dirige una banda profesional de ladrones y asaltantes de bancos que planea un último golpe millonario para retirarse de la vida criminal. El teniente Vincent Hanna, protagonizado por Pacino, de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, se interponen al camino de Neil y su próximo atraco. Hanna y Neil se encuentran en lados opuestos de la ley y ambos representan un peligro mayor al que se han enfrentado jamás. Hits estrenó en Warner Bros. Picture el 15 de diciembre de 1995 con éxito comercial y de crítica. Recaudó 67 millones de dólares en los Estados Unidos y 187 millones en total con un presupuesto de 60 millones al tiempo que recibió elogios por la dirección y el guión de Mann, las secuencias de acción, el sonido y las actuaciones de Pacino y de Niro. Aunque no recibió ninguna nominación a premios importantes, Hits es considerada una de las películas más influyentes de su género y ha inspirado muchas otras producciones. Según se dice, esta película cuenta con una de las escenas de disparos más reales jamás realizadas. Red Planet también conocida como Planeta Rojo es una película de ciencia ficción del año 2000 dirigida por Anthony Hoffman y protagonizada por Val Kilmer. La Tierra en el año 2050 se encuentra en un estado de crisis debido a una severa contaminación y a la sobrepoblación. Misiones automatizadas han sembrado en Marte algas productoras de oxígeno como la primera etapa para terraformar el planeta. 12 años más tarde, cuando la cantidad de oxígeno producido por las algas desciende inexplicablemente, la tripulación de la misión Marte 1 debe descubrir el porqué de esta situación y continuar la misión de hacer el planeta rojo adecuado para la colonización humana. Este film casi no llamó mucho la atención pese a tener una interesante trama y una excelente producción. Sin duda, un film que tienes que ver. Seguramente conoces muchos de los títulos que aquí mencionamos o quizás no. Sea como sea, estos son solo algunos films que recomendamos les des una oportunidad. Espero que te haya gustado este video. hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video Gracias por ver el video